Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Miraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio de nuevo Quieres derrumbar lo que acabó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni si te ocurra acercarte No te perdono, te quiero Nada más de ti y aunque tu recuerdo al ver No voy a caer Otra vez llega a expectarte Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti Te quise y no me arrepiento Porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perdiendo Y no hay manera de fallar Si das como te di Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Y si te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Nada más de ti y aunque tu recuerdo al ver No voy a caer Tú disparaste primero Tú disparaste primero Y si te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti y aunque tu recuerdo al ver No voy a caer Otra vez llegaste tarde